¿Cuál fue el resultado de la ida? ¿Qué pasa? Que bueno, que no se termina, quedan 90 minutos más. Tenés derecho a pensar qué dice este loco, pero me imagino que como futbolistas y como futboleros han visto los partidos de la Champions. Y por ahí lo que pasó esta semana les deja una enseñanza a los que anduvieron bien en la ida y a los que no anduvieron bien en la ida. O sea, si la Roma lo pudo dar vuelta, guarda, porque cualquier resultado se puede dar vuelta. Y si el Barcelona perdió, guarda, porque cualquier equipo puede perder. Sí, seguro, esto es así. Todo lo que es playoff, como lo estamos en esta etapa nosotros, sabemos que son de 180 minutos. Vos podés tener una tarde muy buena, podés sacar una diferencia de tres goles, como ha pasado, y después tenés una mala tarde. Y eso, como vos pudiste hacer tres goles, te podés convertir tres o más. Entonces, la idea es no relajarse, a jugar los 90 minutos como si fueran los que vayamos 0 a 0. Y nada, hay confiado en el equipo que tenemos y los grandes jugadores que hay. ¿Se habló ese tema ya? ¿De que se ganó un partido importante pero que todavía no se ganó nada? Sí, eso de primer día, que nosotros venimos bien y sabemos que es un partido. Todavía no ganamos nada ni logramos nada. Sabemos que es un paso importante para la historia del club, que hacía mucho que no estaba en una semifinales así. Pero bueno, solamente pudimos ganar los primeros 90, pero sabemos que nos queda un gran paso que podemos dar el domingo si todo sale bien. ¿Imaginás un trámite parecido? Sí, obvio. Muy friccionado, con mucha pierna dura, corriendo mucho. Y si nosotros hacemos el mismo papel que hicimos allá, que donde había un hombre, ellos, había dos nuestros y dejamos todo en cada parte de la cancha, nos vamos a ir con otro. ¿Y como pibes del club, qué significa esto? Recién hablabas de que el club vuelve a estar en lugares importantes, pero bueno, vos estás acá desde la escuelita casi. Sí, sí. ¿Cómo lo vivís? Y no, es un plus que te da. Nosotros, los chicos que vienen de afuera, les explicamos que es un club que no todo, que en Olavarría sabemos que la infraestructura tiene este club, muy poco los tienen, cosas así. Entonces, bueno, es un plus que un pibe del club, como hay varios que están jugando acá, llegar a una distancia de semifinales es correcto. Estás jugando con el flaco Candia últimamente, y te bancaste casi todo el torneo solo. ¿Se nota la diferencia o la ausencia de un doble volante central se puede compensar con otras cosas? Sí, yo creo que, bueno, sabemos todo, Jero Candia, la importancia que tiene en el equipo, sabemos que tiene mucho recorrido, sabe con la pelota, te da en defensa lo mismo que te dan ataque, y eso es fundamental. Contar con una persona como él al lado, el campo de juego se te hace mucho más chico para la recuperación, la presión que Daniel quiere que hagamos, así que bueno. Y en cambio de estar solo, se hace mucho más grande, y ya tenés que andar llamando a jugadores que no son de marca, a que tengan una mano, un sacrificio por lo menos para la marca, pero sabemos que el flaco te puede dar el doble de lo que le puedas propinar a los jugadores que sabemos que no son de marca. En la última, ustedes en el ámbito local han ganado mucho en el último tiempo, en el ámbito regional han quedado afuera con equipos que han terminado disputando el ascenso, pero la sensación es que el esfuerzo de los jugadores adentro de la cancha y de los dirigentes afuera no tiene el respaldo que mereciera en las tribunas. ¿Esperan buen marco, esperan un marco como el que históricamente tuvo estudiantes y que últimamente ha perdido? Sí, yo creo que bueno, que el marco sabemos como es acá, o la barriga para todos, sabemos que en instancias finales casi siempre la gente viene y apoya. No sé si son todos estudiantes, pero que vienen a mirar fútbol sabiendo que hay buen pie y todas esas cosas, eso ayuda mucho. Pero bueno, ojalá que el domingo esté linda la cancha, podamos dar... Pero tiene que estar el batalaje el domingo. Sí, 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 obviamente, obviamente, y aparte ponen el mismo horario también el tema de los clubes y eso no ayuda mucho, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer el domingo.